BogoShorts BogoShorts fue como el primer paso en mi carrera. Yo mandé un corto hace tres años cuando no conocía a nadie de la industria y BogoShorts de alguna manera me abrió las puertas después de ese corto a conocer a mucha gente y lograr producir muchas más cosas que ahora estoy haciendo. Tiene dos cosas, por un lado es un festival muy grande que se enfoca en cortos y que se enfoca en la gente que está empezando y algunos que ya tienen trayectoria pero que se enfoca precisamente en darle visibilidad a esa gente que más adelante pues va a ser importante en la cinematografía nacional. Entonces yo creo que vale la pena fijarse en ese lugar, fijarse en ese lugar de experimentación cuando uno le está apostando a una cinematografía nacional fuerte porque ahí están las propuestas más arriesgadas y las miradas más interesantes ahora. Yo creo que el aprendizaje en general es que hay que hacer lo que uno puede hacer, pero lo importante es hacerlo. y lo que no repetiría, yo creo que uno no debe tomarse ningún proyecto a la ligera, supongo que eso es como lo que he aprendido a lo largo que más voy haciendo proyectos. Espero que mucha gente vea mi corto, espero ver cortos muy buenos y espero poder compartir con la gente que le gusta el cine. Mi corto es una fiesta en una casa lujosa a las afueras de Bogotá y el padre de la protagonista está envuelto en un escándalo de corrupción y ella en medio de este escándalo lo que hace es hacer una fiesta con sus amigos ese fin de semana. Yo creo que los sueños no tienen dimensión.